Faltando cuatro meses para conocer a los candidatos presidenciales, ya mucho se habla en redes sociales y este video ha estado circulando últimamente. Por eso es que vamos a seguir construyendo ese país que queremos. Boca Cabriela Presidenta. Para saber si este video es real o no, debíamos ir directo a la fuente. No, esas son cosas que lastimosamente son parte de un año electoral en el que muchas veces en esta estrategia de la oposición nosotros hemos sido muy claros, muy claros. Yo personalmente soy Presidenta de la Asamblea Nacional hasta el 14 de mayo del 2017. Aunque en algunos discursos diga otra cosa. Como Presidenta de la República, como Presidenta de la República. Pero ser candidata no depende solo de ella. El movimiento será el que determine las candidaturas. Jorge Iglesias el otro día dijo que ya era hora de tener una candidata mujer. Oiga, ya es hora de que tengamos una Presidenta mujer. Ah, o sea que usted también respalda. Yo apoyaría. Ah, bueno, yo creo que el país entero debe debatir muchísimo sobre eso. Y aunque este video no sea real... Vota Gabriela Presidenta. Puede que se haga realidad. Como Presidenta de la República. Como Presidenta de la República. ¿Ah? Nata Cassette. En corto. Yo creo que la televisión está engordando. Ya es hora de que la televisión mucho más. Es una televisión mucho más. No.